Cuando iba la ancianita a lavar ropa en el lago, encontró con gran halago una preciosa tablita. La querida ciudad, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. El tiempo feliz pasó, y la anciana en un gran día, vio que un grabador tenía la tablita que encontró. El tiempo feliz pasó, y la anciana en un gran día, vio que un grabador tenía la tablita que encontró. La historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia señal, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia señal, de la historia señal, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. Hacia la calle corrió, la anciana mientras gritaba, que estaba maravillada, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia señal, de la historia es verdad, su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. El pueblo se aglomeró, ante la casa dichosa, aquella acción milagrosa, todo el mundo la admiró. El pueblo se aglomeró, ante la casa dichosa, aquella acción milagrosa, todo el mundo la admiró. La historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. El santo obispo decía, que en gombro siente oración, en divina procesión, a la catedral iría. El santo obispo decía, que en gombro siente oración, en divina procesión, a la catedral iría. La historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. Pero la Virgen bendita no quiso la catedral, prefirió el modesto altar, prefirió el modesto altar, prefirió el modesto altar, donde hoy se le visita. La historia señal, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad. La historia señal, de la historia señal, de la historia señal, de la historia es verdad, su ritmo es distintiva, con su bello en el flamor, y un río de color, suerte querida ciudad.